Salve, buenos días, buenas tardes, este, aquí estoy lavando el carro, el día de hoy, se lo, se me ensució, ahora sí que se ensució más feo, pobrecito, necesitamos darle una, pues una buena limpiada, tanto de adentro como de afuera, pero bien lavado. Aquí ahorita lo están lavando, como pueden ver, miren, ahí está, lo están lavando bien machine, este, voy rumbo al trabajo, pero alcanzo a, a que se lave, pueden ver, lo están lavando ahorita, y pues bueno, aquí vamos rumbo, rumbo a la chamba, este, algo que, que hacemos todo el tiempo, todos los días, de lunes a, Bueno, acá a la radio, voy de lunes a jueves, el viernes lo descanso, y de la radio, pero estoy en el restaurante, haciendo las, noches y tardes de karaoke, este, El sábado regreso a la radio a las 10 de la mañana, y salgo a las 2 de la tarde, y este, y luego de ahí a las 7, estoy en el restaurante otra vez, al menos que tenga presentación, en tu casa con el grupo, Y este, y el domingo, descanso un ratito, y a las 3 de la tarde estoy en el restaurante, bueno, los dejo porque ya estoy llegando al, al final donde tengo que manejar el carro, esta viene solo, manejándose solo, sale pues. Hola, Leo. I hope you can see my channel on YouTube, eh, 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 ¿cómo se llama? Así se llama, ah, no sabemos cómo se va a llamar todavía. No sabemos, no sabemos cómo se va a llamar todavía. Pero vamos a pensar muy bien un nombre. Vamos a pensar muy bien un nombre. Si tienes millones, ponen los comentarios abajo. Ok, um, gracias. Gracias. Mira, amigas. ¿Te gusta mi cadenita de mi papá? ¿Qué qué? ¿Tu cadenita qué qué? Te dije que me gusta mi cadenita de esta. Ok, bye. Bye. Amigas, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es jueves. Ah, Leo quiere comer, dice. Este, casi, casi, casi acabamos de desayunar. Tengo estos poquitos, ¿estás que lavar? Déjense. Ahí están cuatro platos y lo demás, miren, no hay nada abajo. Papá, yo no voy a lavar. No, pa, yo solita voy a lavar porque los quiero lavar rápido. Ay, cállate. Ay, no, Leo se levantó bien llorón el día de hoy. Ok, espérame. No lo voy a lavar todavía. No sabes ni qué quieres. No sabes ni si quieres comer, ni si quieres saber los trastes, no sabes ni qué. El chiste es llorar, ¿verdad? Anyways, amigas, les quiero enseñar las luces que me compré. Nomás que dije, me las pongo primero. Las arreglo ahí en la pared de la sala, así como las voy a poner. Y ya se las enseño. Ahí está bien. Y ya se las enseño para que las miren así y ya puestas. Estoy bien contenta por mis luces. Y bueno, estoy lavando. Tengo que editar un video de los príncipes del pacífico, el grupo de pollo. Y luego también tengo que editar vlog para mañana. Este, y... Y tengo que hacer un logo a mi prima para lo de los niños que bailan y eso. Pero bueno, nos vemos entonces ahorita, amigas. Hoy es jueves y son como las 4 de la tarde. No, como las 3 de la tarde, si no me equivoco. Amigas, buenas tardes. Este, voy a hacer pescadito. Se me hace que lo voy a hacer empanizado. No sé muy bien, casi nunca lo he hecho empanizado. Pero más o menos ya vi una receta en el YouTube. Y esa es la que voy a usar. Y voy a hacer un arroz con mantequilla y verduras. Este tiene... Déjenos se las enseño. Este tiene coliflor, zanahoria, brócoli y ya. Es lo único que tiene. Así que con verduritas. Y eso es lo que vamos a cenar. Así que déjenme lo hago de volada. A ver cómo me sale. ¿Qué tal, buenas tardes? Aquí estamos ya, desde los estudios de La Favorita. Aquí andamos ya, trabajando. Vamos a poner aquí listo esto. Y ahorita regreso. Quedan dos minutos. Vamos para acá. Este... Deja ver por acá. Aquí son los estudios. Les voy a enseñar cómo está por acá. Este... Acá están los nuevos estudios. Voy a enseñarles un poquito. Están los nuevos estudios. Aquí están los nuevos estudios, como pueden ver. Ya se están armando. Ahí van a estar las pantallas. Este es el escritorio. Dejamos estar. Haga de cuenta que van a estar así. Y aquí. Así van a estar. Las pantallas atrás. Los micrófons, pues, los vamos a tener aquí en el oído. Van a estar unas pantallas allá, enfrente. Y este... Y bueno. Ya está todo nuevo. Recién pintado. Está todo armado. Machine. Y bueno. Deja apagar la luz porque si no... No sé cómo se aparece. Ahí está. Cerramos puertas. Vamos a ver qué hay acá. Aquí están los... Está mi oficina. Bueno, la oficina que comparto con... Este... La oficina que comparto con mi compañero... El Explosivo Reynoso. Aquí estamos. A ver, a ver. Vamos a ver. Vamos ya a los pasillos. Este es el pasillo que va rumbo a la cabina. Y bueno, aquí, a este lado, la iglesia católica. Ahí están. Y bueno, aquí están los estudios de nosotros. Vamos a ver. Y aquí están los estudios. Ya la favorita. Ahí está. Favorita. En esa pared, los artistas, cuando vienen, ponen aquí su... Su nombre. Y bueno, pues, ahí estamos. Saludos, saludos, saludos. Vamos a darle. Estamos oyendo el soundtrack de Coco. Pero ya lo voy a cambiar. ¿Qué ponemos, Leo? Ponemos a la mala. No, ponemos Coco, Jesús. ¿Qué? Pero ya vimos a Coco. Ahora, ¿qué más? Coco. ¿Qué más ponemos? Coco. Leo. Tapete. Es ropa limpia que tengo que guardar. Esos son unos micrófonos y están cepollo. Y ese papel es como creo que el recibo de esto. ¿Qué, Leo? Leo. A ver si eso está mejor. Es que me... Agarré el stand. A ver. Sí, miren. Se mira más retirado, ¿eh? Si no, me queda aquí, bien cerquito del teléfono. Así con el stand me queda hasta acá. Este es el stand del que estoy hablando. Este. Ok, pues, amigas, déjenme cocino. Ya se hambrita. ¿Qué estás comiendo, Leo? Me comiendo todo esto. Me gusta el... Pescadito con arrocito, brócoli, zanahoria, coliflor. Y, Zodita, ¿qué tal te gusta? ¿Tú, pa? Lo mismo. Mamá. Lo mismo. Y el pollo va a comer lo mismo, pero sin verduras, porque a él no le gustan las verduras. No, no, no. ¡Provecho! Sale de noche, pues, ya, ya estoy bañado. Ya llegué a la casa. Llegué un poquito tarde, dos, como 12, 20, por ahí. Este, no encontraba un cajero automático abierto. No buscando por muchos lados. Todos estaban, este, descompuestos. Pero bueno, ya estamos aquí. Ya estamos a cenar. Eche un shower. Ahora sí. Listo. Nos vemos. Buenas noches, amigas. Me voy a hacer un poquito cereal. Ya es noche, muy noche. Es como la una de la mañana. Me voy a hacer un poquito cereal de este. A ver si se ve bien. Sí, sí se ve bien. De este. Y me lo voy a ir a comer al cuerpo viendo la tele. Déjenme, sirvo. Voy a agarrar un plato. ¡Malde! ¿Eh? No tengas miedo. A ver si puedo agarrar la cámara mientras me sirvo el cereal. Pollo y lebo cenaron y me dejaron esos platos sucios. Pero ni modo. Ok, provechito, amigas. Buenos días, amigas. Tenemos que cambiar ese foco porque se hace así. Me voy a hacer un cafecito. A ver, déjenme ver si estoy grabando. Sí. Si estoy grabando. No puedo hacer nada. Ahí voy. Este, voy a hacerme un cafecito. Buenos días, hoy es viernes. No les he platicado, pero en un ratito les platico a dónde voy a ir ahora en la noche. Con la Sandra. Ok. Nos vemos al ratito. ¡Suscríbete al canal! ¿Modita de cama? Sí. ¿Pipí? ¿Por qué? Nomás oímos como una fuente. Y Leo se estaba haciendo pipí. ¿Por qué, papi? Ya tienes cuatro años, acuérdate. ¿Por qué? Ya sé, mi amor. Lo raro es que allá en Mexicali nunca se hizo pipí. Nunca. Y sí, le ponía pañal en la noche. A lo mejor le tengo que poner la pañal en la noche. No sé. Pero no creo ya cumplir cuatro años. Déjenme saber. Yo sé que todos los niños son diferentes, pero... Salud. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Disculpen porque no hemos estado haciendo capsito de olla. ¿Qué es la Sandra? La Sandra, no sé qué le pasó. No, es que tú, güey, diles ahora en la que no has ido ni nada. Bueno, ¿saben qué? La verdad, he estado muy ocupada con lo del grupo, la organización, ahora que tenemos. Ya fue muy feliz. Sí, ya, ya, ya tengo los papeles. Pero, bueno, sí, ahora ¿para dónde vamos, Caso? Voltealo para ver si se está mirando. A ver, vamos a ver aquí cómo todas las cosas salen. Sí. Pero tú, ponlas para contigo y así mostrándome. No, no se ve. Si quieres, allá atrás. Bueno. ¿Dónde la pago? ¿Arriba? Sí. Ya estamos aquí en el vlog. ¿Dónde tienen el vlog? No les habíamos platicado, pero la Sandra y a mí y a Francisco. Hola, Francisco. ¿Cómo estamos? Listo. Nos va a tocar cobrar en la puerta ahora en este... No estoy segura de qué banda va a venir, la verdad, pero vamos a cobrar nosotros. Bueno, pues aquí estamos ya listas para cobrar. Listo ocho morocho. Ahorita la Sandra les va a platicar por qué no hemos subido cafecito de olla. ¡Salud! ¿Qué estás tomando, Casen? ¿O qué te tomaste? Yo hoy estoy tomando hielo. Por si pensaron que era una bebida alfónica o algo así. ¿Me han pensado? ¿Qué estás tomando, Casen? No son como yo les ama. Buenos días. ¿Cómo están? Pues aquí ya vamos casi llegando a la radio. Este... Me dormí. No escuché para nada ninguna de las dos alarmas que puse hoy. Este... En realidad estoy a tiempo, estoy a dos minutos de las diez y media y estoy a un minuto de los estudios. Este... Hice una hora y diez minutos, una hora así, una hora diez minutos en llegar aquí. Lo que normalmente hago una hora cuarenta, una hora cincuenta. Pero gracias a Dios estaba libre el freeway. Y no les recomiendo andar a las carreras, no les recomiendo que le pisen al carro. Este... Porque puede suceder accidentes. Pero bueno, aquí vamos, vamos llegando. Ay, ay, ay. Vamos a ver qué rollo. Eso es lo que sucede todos los días, ¿ok? Cuando llego a la radio, les voy a enseñar un poquito. ¿Ok? Llego a mi carro. Apago aquí. Agarro lo que me voy a llevar. Hoy me compré un jugo de manzana. Con la panza, que la traigo revuelta. ¿Ok? Agarro mi celular. El celular de la radio. Estoy viendo un vato que está haciendo mezclas ahorita. Muy bueno. Oíganlo. Oíganlo. Oigan nomás. Qué trabajo. Sin que se note el corte donde entra una canción a otra, a otra canción, a otra canción. Para mí ese es un buen DJ. Para mí ese es una persona que sabe lo que está haciendo, que se concentra y se prepara para hacer lo que tiene que hacer. La neta. Mi respeto es para todos esos DJs que de verdad le meten, le meten este tiempo para prepararse. Bueno, vamos. Vamos a cabina. Vamos a ver qué tenemos por acá DJs rápidamente. Pueden ver, aquí llegamos a los estudios. Te lo voy a enseñar. Vamos a guardarme lo que traigo en la bolsa. Ahí está. Miren. Ahí está mi carro atrás. Aquí vamos a los estudios. Estamos llegando. Ya ahí. Vamos a ver. Si está abierto, si está abierto. Aguantame el pautito. Aquí vamos a los estudios en cabina. Vamos por los pasillos. Los pasillos de los estudios. Vamos llegando. Aquí también. Hay pequeñitos que entran con nosotros. Él es el hijo de Mauri, señores y señores. El gran señor Mauri, que es mi ídolo, señores y señores. Tengo un vlog y nosotros vloggamos todo el día en YouTube. Así que, señores, chequenlo. Aquí estamos ya a punto de iniciar. Pues ya, esto es lo que hacemos. Normalmente todas las mañanas cuando salimos de la casa, manejamos casi dos horas de camino. Llegamos a los estudios. Venimos, damos la vuelta a todos los estudios. Llegamos y nos sentamos aquí. Así que, bueno, ahí los dejo al ratito. Seguimos platicando. Seguimos enseñándoles un día conmigo aquí en los estudios. Sale. Amigas, buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí estamos Leo y yo. ¿Leo, di hola? Y sí, amigas, tengo toda esa ropa que guardar. Toda esa ropa está limpia. Espérame. Tengo toda esa ropa limpia y la tengo que guardar. Y yo me lo puedo lavar. Me faltan como una o dos lavadoras. Espérate, dije. Y este se llama Buzz Blueberry Baby. Buzz Baby. Y ese es el nuevo amiguito de Leo. Va a jugar lotería con nosotros también él. Así que acompáñenos a jugar lotería. Anoche Jenny nos despedimos, amigas. Llegamos bien tarde el pollo y yo. Y nos acostamos bien tarde. La Sandra se fue temprano ayer. Pero bueno, el plan es subir cafecito de hoy hasta la próxima semana o terminando el mes. Porque la Sandra está bien ocupada este mes. Así que me estaba diciendo que no va a tener chance de grabar a lo mejor. Pero a lo mejor sí. Así que veremos. Y pues sí. Entonces juego lotería con Leo porque pobrecito vamos a estar aquí encerrados todo el día en la casa. El pollo ya se fue a trabajar y el ángel ya se ya vino su papá por él. Así que nomás estamos él y yo. Déjense los enseño. ¡Hola! ¡Hola, Leo! ¡Hola! Vamos a hacer un ocurriento de estos ganados. ¿Cómo se llama ese? Sí, yo tengo pelis. Mira que mi no me gusta. Vamos a jugar. O sea, este es mi bebé que no me gusta de arroz. Mi bebé. Eso está bien malo. El diablito está bien malo. Ajá. Mi bebé le gusta esto para comer todo esto que le gusta. Puedo comer palito porque se lo pica. Sí, ahí te picas la boca. Pero se pelan y luego ya no pican. Se pelan. ¿Este cómo se llama? Pino. Pino. Sí, este es este. Te estoy preguntando en serio. Si no me dices no voy a jugar. ¿Cómo se llama este? Se llama melón. ¿Y este? Sandia. ¿Y esta? ¿Cómo se llama? La dama. La dama. ¿Este? ¿Cómo? Venado. Venado. Half-five. La mano. La mano. Corazón. Picos. Nopal. Nopal. La garguito. La garza. La garza. El músico. No, es el violoncello. El violoncello. Mundo. ¿Qué se llama? El valiente. Valiente. La lana. El pescado. No, el camarón. Camarón. El barril. Ajá, el barril. Barril. ¿Qué se llama? La chalupa. La chalupa. Ay, ya casi te sabes todo, ¿sabes? Ajá. Mira, el mío tiene esto. ¿Cómo es? Ok, pues vamos a jugar. Dile a ver a las amigas. Hasta, amigas. Click and play. El loco es el diseño para el lucho. El loco. Lo que es que rugea el lucho. Ok, la rosa. Sale, buenas tardes. Pues ya terminamos el show de radio. Ya vamos aquí en camino. Bueno, ya estoy, este, a punto de arrancar. Te digo siempre que juntar toda mi área. Ay, güey. Juntar toda mi área de trabajo. Este, juntar, este, lo que se llama, todo lo que viene siendo los comerciales, ponerlos para atrás. Este, dejarle a mi compañera, dejarle saber algunos detalles que nos den o indicaciones que tenemos que decir o hablar o, como en este caso que pusieron este nuevo sistema de computadoras, dejarles saber cómo corren ciertos programas que uno estaba acostumbrado a manejarlos automáticamente. Y ahora, pues tenemos que manejar manualmente. Este, requiere de, 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 un poco de atención y de explicación. Que le mueva, que no le mueva. Y, este, y pues sí, abarca. Abarca, abarca. Abarca muchas cosas, pues, para el que sigue. Es como, si yo llegara, pues, a la, a, a la radio y ahora que hay nuevos, que hubiera cambios y no me dijeran, nomás se fueran, estaría gacho porque entonces me sentiría muy perdido y no sabía qué hacer. Tiene que estar molestando a gente, ¿ah? Entonces, pues, mi deber es, es como, como, como buen compañero y como buena persona, puede dejarle, dicho, ¿no?, ayudarle en, en, en cierta forma a decirle, mira, este programa lo abres aquí, este programa es este y básicamente es todo lo que vas a hacer. Y, pum, entonces se acabó. O sea, es más fácil cuando te explican, así en persona, mira, mueves este botón y le aprietas aquí, a que cuando estás por teléfono o cuando alguien te lo está haciendo por teléfono, ay, mira, le, le mueves este botón, luego le aprietas aquí y luego te vas a la pantallita que vas a ver en la orilla y entonces estás como que, puta madre, o sea, ¿por qué? Si estaba aquí no me dijo, pero bueno, ya está aclarado ese rollo, ahorita ya vamos en camino, este, traigo sueño. Como les digo, este, anoche nos visitó mi amigo Francisco, uno de los, este, participantes que fueron conmigo a Los Ángeles, a Tengo Talento, Mucho Talento. El muchacho que venía conmigo cuando, en el, en el vlog pasado donde estábamos afuera del camión, este, ahí que estamos afuera del camión, este, lo, ¿cómo se llama? Lo, estábamos hablando de que mira, que así es como nos mandan traer y que un pequeño taxi, él se acuerda. Él es Francisco, él sí hizo mi amigo y bueno, él, este, ay, uy, casi choca. Y este, y él vino a apoyarnos por medio de la radio a un evento que tuvimos anoche en un club y pues de pasarle, dije, pues quédate en mi casa porque no vayas hasta allá, hasta abajo porque él vive, vive para estos rumbos de Modesto, exactamente como una hora, 45, cerca de dos horas, de mi casa a su casa. Entonces, este, ¿cómo se llama? Le dije, pues quédate en mi casa. Entonces se quedó ahí en mi casa, la casa de ustedes. Se quedó ahí y este, y todos platicando, o sea, cenamos, nos pudimos cenar y a platicar y cuando menos acordamos ya era las cuatro de la mañana y yo normalmente a las siete y media me paro para irme a la radio, para venirme pues para acá, para la radio. Pues imagínense, a las cuatro y media me vine durmiendo porque no podía dormir, cuatro y media, a las ocho me levantó, ocho y media me levantó Edna, porque no me, no escuché las alarmas de tan cansado que estaba. Y me dijo, ahí son las diez, ay, güey, se me cayeron los calzones casi, me levanté como resorte, me levanté al baño de volada, a lavarme la cara, a lavarme los sientes de volada, puse pantalón, camisa, bros, me subo al carro y digo, ay, no, manches, van a ser las nueve, pero me acordé, ay, güey, pero entro a las diez y es una hora y media de camino, que me arranco, llegué a tiempo exactamente diez con veinticinco porque a las diez y media es cuando empiezo ya a hablar, porque de diez a diez y media hay un programa de salud que se toca, entonces me da treinta minutos para, para llegar, y bueno pues ya vamos aquí rumbo a la casa, con un hambre, ay, 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 pero bueno, sale, los dejo. Sale, pues ya llegué, llegué de trabajar, ¿está bien rota? Miren lo más. No, no piense que voy a comer todos, eh, pero pedí, pedí dos de más porque se miraba bien buena la carne de cabeza, entonces dije, si me quedan ganas y ir hasta allá, hasta donde los fui a encontrar, pues mejor me los traigo, vamos a comer, estúpido, sale pues, ay, y Leo también, ahí están sus tacos, miren, ¿qué vas a comer, Leo? Voy a comer con mis brudas, va a ver, ahorita te lo enseño. A ver, ahorita nos va a enseñar un regalo que le mandó mi, mi boss, baby, a él se lo mandó, se los va a enseñar, ahí está, ¿cómo se llama él? Preséntalo. Él se llama Bisba, baby, y, 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 hi, y, hi, ay, mira, guau, bueno, pues ahí está, él es Blueberry, Blueberry, Buzz, Marshmallow. Blueberry, ¿lo llaman? Ok, con permiso, vamos a comer. Amigas, ¿cómo están? Buenas tardes. No, pero les quería ver ahí lo que les traigo si me miraba bien. Estamos limpiando la casa, Leo y yo. Hola, Leo. Vamos a ir caminando a la tienda ahorita que terminemos de limpiar, tengo que limpiar la estufa, ya estoy acabando los trastes, tengo que limpiar el piso, tengo que terminar de lavar, miren la sala. Tengo que limpiar la sala, un desmadre, nos tenemos que meter a bañar, etcétera, etcétera. Y vamos a ir caminando a la tienda, Leo y yo, ahorita que terminamos, y vamos a comprar un candy para él, y después vamos a terminar de lavar y doblar ropa. Hola, mamá, ¿sabes? Ok, pues terminamos, vamos ahorita. ¡Suscríbete al canal! 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 Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea, que importa si aquí escavorca, agua aprieta o caramea, y va para la mar de arena, ahora voy, para donde sea. Gracias a todos los primos de hoy, hoy en día, estuve por acá en la Nueva Gerencia, con mucha música norteña, por supuesto con buena música, pueden invitarnos a que nos acompañen, si nos alcanza a no oír, bueno, nos invitamos a que nos acompañen, fue jueves, viernes, sábado, domingo, con las noches de karaoke y por supuesto los grupos. En las tierras bichocanas, muchos han hecho por aquí, aquí estamos luchones de Nueva Gerencia, por supuesto, con buena música. Gracias a todos los que nos acompañen, y bueno, pues la invitación es para que se nos acompañen, por supuesto, aquí estamos, saludos. Gracias a todos los que nos acompañen.